Ya tengo acceso al nuevo buscador de Microsoft Bing con la tecnología de chat GPT integrada y con la inteligencia artificial. Y es lo que voy a enseñarte. Básicamente esta versión preliminar me permite probar con algunas búsquedas, así que vamos a probarlo para que veas cómo funciona, cómo va a ser este nuevo buscador. El objetivo que tiene Microsoft por una parte es que usemos Bing como buscador por defecto y por otra parte que empecemos a utilizar también Edge para utilizar su propio navegador de internet, además de obviamente estar utilizando este buscador en lugar de Google. Como vemos aquí tenemos las opciones de darle like o dislike y de copiar la respuesta. Y le damos a ver más y vemos por aquí la respuesta. Vemos como extra que nos aparecen tres opciones pregrabadas de respuesta y podemos seguir manteniéndonos la conversación, dándole aquí a continuar la conversación, continuar el chat. Por otra parte, si volvemos, vamos a ver otras opciones que nos da por aquí, más ideas. Estoy planeando un viaje, nuestro aniversario en septiembre, qué lugares podemos visitar que estén menos de tres horas en vuelo. Pues le vamos a probar. Y de nuevo, como si fuera de chat GPT, pues nos comenta por aquí distintos destinos. Está muy bien, muy interesante. Hay que unirse a la lista de espera y configurar de nuevo por defecto el buscador Bing y Edge para que tengamos acceso antes que nadie a la versión completa. Pero ya podemos hacernos una idea de cómo va a ser el propio buscador. Ideas manualidades. Bueno, vamos a darle también a probar para que lo veas. Y de nuevo, pues es como si fuera chat GPT, que ahora, por cierto, tiene versión de pago por 20 dólares al mes. En un momento, en un primer inicio, anunciaron 42 dólares al mes, pero al final está por 20 dólares al mes. No obstante, como ya tenemos o vamos a tener en breve Bing, pues posiblemente no tenga tanta necesidad porque aquí es otro de los beneficios que tiene este buscador de Microsoft es que está integrado con la versión 4. Está conectado a Internet, así que pues tenemos muchísima más información sin limitaciones. Espero que te haya ayudado. Es para hacerte una idea de cómo está funcionando el nuevo buscador de Bing con la tecnología de inteligencia artificial de chat GPT integrada. Y vemos por aquí, pues, los resultados. Podemos incluso hacer clic aquí, ir a la página en concreto, que en donde se está obteniendo esta información. Un manualidades. Por aquí vemos que hay más opciones. Está cogiendo la información. Esto es interesante porque nos ofrece de dónde está sacando cada información, cada dato de lo que nos da dentro del propio buscador. Y si hacemos clic por aquí, vemos que el modo chat solo está disponible cuando tienes acceso al nuevo Bing. Y por aquí te comenta más información y unirse a la lista de espera. También podemos obtener más información por aquí del nuevo Bing. Así que nada, espero que te haya ayudado. Muchísimas gracias. Y recuerda que tengo más vídeos sobre inteligencia artificial. Suscríbete si aún no lo has hecho y únete a mi comunidad de emprendedores en borjagiron.com. Aquí abajo tienes toda la información de acceso a la comunidad de emprendedores. Si eres emprendedor, te puede ayudar enormemente. Borjagiron.com. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.